de la delegación de nuestra hermana y querida República del Ecuador y del gobierno de la Revolución Ciudadana. A nombre de todo el pueblo de Venezuela, queremos entregarte, como te hemos dicho, querido compañero presidente, un abrazo, como siempre, de hermandad total. Para ti, como líder de estos tiempos del siglo XXI, que se han levantado de independencia y de vida para nuestro pueblo, pero sobre todo, querido compañero presidente Rafael Correa, para ti que has estado con nosotros en todas estas horas de lucha, de batalla, de victorias, de dolores, de amores, bienvenido. Acabamos de visitar el lugar de reposo del comandante amado Hugo Chávez. Estuvimos allí reflexionando, encontrándonos con los recuerdos y con la vida también. porque ver al comandante reposando allí es encontrarse con la vida y con los retos que tenemos en esta América Latina rebelde, en esta América Latina que ahora sí ve al futuro, de verdad, en este siglo XXI. El siglo de los libertadores, otra vez. Este es el siglo de Bolívar, de Sucre, de Manuelita, de Alfaro. Este es el siglo, nuestro siglo. Así lo visualizaron quienes nos vieron y nos fundaron desde hace mucho atrás. Así que, bienvenido, querido compañero presidente. Tenemos, bueno, una agenda bilateral para retomar. Una agenda bilateral de trabajo para la construcción, como lo dicen los ejes de trabajo, de la soberanía de nuestro país. Pero sobre todo también para la construcción de la unión verdadera. La unión, la unión en los valores de Bolívar, de los libertadores, de Alfaro. La unión en los valores profundos de nuestro pueblo. Tenemos una agenda intensa que se ha venido desarrollando. Nuestros ministros y ministras han estado el día de ayer trabajando todo el día, hoy en la mañana. Ahora más tarde vamos a hacer una especie de consejo de ministro binacional para revisar todos los puntos de la cooperación energética, comercial, cultural, social en términos generales, económica productiva, de inversiones. Bueno, una agenda que se configuró en una primera etapa con nuestro comandante Hugo Chávez. Y que nosotros venimos a ratificar, a consolidar y ampliar. Son tres elementos claves. Ratificar el camino de la hermandad y de la unión y del trabajo conjunto. Consolidar todo lo que venimos haciendo y sobre todo ampliar el horizonte para dejarle a nuestros pueblos hacia el futuro un horizonte ya hecho, ya abierto para el camino de nuestro pueblo. Así que querido compañero presidente Rafael Correa, nos sentimos realmente muy contentos y motivados por esta visita oficial que nos está haciendo como presidente de nuestra hermana República del Ecuador. Y siéntete como siempre, aquí en Caracas, en esta cuna de libertadores, de pueblos libertadores, siéntete que esta Caracas es también tu casa, tu cuna, tu tierra. Es una sola. Caracas, Quito, Guayaquil, Maracaibo, Valencia, al final es la misma tierra. La tierra suramericana grande que parió a los gigantes de esta época y de todas las épocas. Bienvenido, querido presidente.